El Domingo de la Vida ni idea pastor, ni idea, mire hoy le pido licencia otra vez, no puedo ir hoy tengo que declararme al amor de mi vida, así que es imposible oh hermano, usted cada domingo es licencia que licencia, que no puedo ir por esto y por aquello pero es que yo creo que es un asunto importante pero ya que usted no puede ir, entonces ¿qué tal si el martel le espera aquí en el templo? hermano, ni de modo pues pastor ahí estará el martel, entonces ¿a qué hora? a las 4 de la tarde, ¿puede ser? ya, está bien ahí estaré, adiós bueno, bendiciones hermano, que el señor le bendiga bendiciones pero ¿quién se cree que es el pastor Coppola, si todavía es un pastor de quinta venía a llamarme a mí a interrumpir mis sueños que había domingo para estar fastidiándome con el culto? ¿pero acaso no sabe que yo he ido a los cultos toda mi vida? pero por favor, me merezco un descanso che metas para el 2011 leer la biblia orar todos los días visitar a los enfermos al fin solos me di cuenta que este es el momento del día que más espero sí por ahí te va a parecer loco pero siento algo por ti siento algo acá adentro lo más profundo de mi corazón algo que nadie puede darme tú me das el estar contigo mira me ha hecho sentir acompañado en todo momento las 24 horas del día sé que tú nunca me vas a dejar que tú nunca me vas a abandonar que puedo contar con tu compañía con tu presencia siempre ¿sabes qué? voy a abrir totalmente mi corazón en todo este tiempo que hemos estado juntos me di cuenta que tú realmente eres el amor de mi vida que sin día no puedo vivir que para mí tú eres lo máximo sencillamente quiero decirte que que te quiero bueno ya te dije lo que sentía ahora disfrutar de tu compañía que barbaridad todo es tan caro no me van a hacer para nada la misionera gracias 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 hermano Kiermo que es placer miren no nos viste a usted en tanto tiempo wow pero como está usted veo que no está muy bien hermana Graciela qué coincidencia que usted justo pasó por esta calle no pero siempre estoy andando por ella aquí pero de verdad es un placer verle y le enseñamos a usted en la iglesia ah no los hermanos sí nada que ver hermana de iglesia sabe que este no me gusta estar enojado yo con la gente pero la respeto mucho a usted que es misionera pero no me venga nada de iglesia ahora no estoy fuera de foco como se dice esas cosas nada que ver pero no no le veo a usted muy contento pues como vaya a estar contento hermana si esto está caro mire lo poco que uno compra y la plata no alcanza para nada bueno claro es difícil en estos días pues no pero pero ya estamos los hermanos siempre orando estamos juntos y aunque sea menos la cosa no pero este quiero que sepan pues no yo y el pastor estamos siendo donde los grada niños para animar a los chicos porque ellos tienen menos que nosotros ¿no? eso nos ayuda nos anima pues ¿no? hospital de niños a ver a ver a ver saco loco ese truquito usted me dice eso para que yo después también los acompañe no voy a ir mire lo que me importa es donde está su corazón con Dios aquí está mi corazón y palpita hermanita yo creo que ya no se se está haciendo mal el corazón a usted pues mire mire sabe que mejor yo sigo mi camino usted siga el suyo y eso del hospitalcito todo eso no va conmigo así que ni idea mire 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 pero tiene que recordar de Dios el tanto que él le quiere ¿no? mandó al Cristo recuerda usted sabe el amor que él tiene para él eh va a disculpar hermanita gringuita eh la dejo nomás ya puede seguir hablando con el arbolito aquí presente pero no pero recuerda una cosa usted puede dejar a mí pero Dios siempre está persiguiendo a usted que le quiere mucho así que tiene que recordar eso ya ¿algo más? no pero estamos orando por usted bueno gracias bueno nos veremos ya esperamos ¿no? esperamos ¿no? esperamos ¿no? esperamos ¿no? para que se revele de verdad de verdad hasta luego hasta luego hasta luego entonces que gringa metiche metiche pero que todo tan caro tiene la plata no alcanza para nada y ahora a quien se le ocurre venir a fastidiarme los domingos hey Guillermo que gusto de verte como es domingo te estoy visitando a los hermanos de la iglesia amor que tal como te va bien 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 pero pero que no no ven una bronca mira las poquitas cosas que fui a comprar a ver mandame la luz ahí para ver bien harina azúcar me da la plata pero como nada una bronca encima todo está caro si es verdad todo está caro y a mi me da mucha rabia también pero que vamos a hacer lo que tenemos que hacer es confiar en Dios siempre que no va a faltar nada mira rodrigo un ratito si vos viniste con la intención de hablarme de Dios todo eso por vos parala ahí no más ya pero Guillermo solo quiero animarte nada más y no quiero que estés triste porque podré tocar esta cara bueno ahorita a mi me da mucha rabia pero que podemos hacer nada solamente orar y que nuestro país mejore y las cosas bajen vos amas a Dios no? por supuesto por eso está aquí visitando hay que ayudar a la gente hay que ayudar a la gente ayúdame a limpear un poquito aquí claro porque no con gusto Guillermo no me la ves por favor que va que van a darme bronca todo tan caro cuál es para para el detergente pero lo estás viendo acá Rodrigo lo estás viendo ahí ponerle la esponja y el agua y lava bien por favor ya por supuesto yo lavo todos los días en mi casa así que ¿y dónde estás viniendo? estoy visitando estoy visitando a algunos hermanos amigos de la iglesia y quería mucho visitarte hace tiempo ya y por fin pude venir como ahora domingo me puse todos los domingos en la tarde visitar a los hermanos de la iglesia para animarlos a ir al culto en la noche a propósito el pastor de la iglesia me dijo que quisiera mucho verte esta noche en el culto mirar, mirar, mirar tal vez podés 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 ir juntos ¿qué te dije? tomamos un tecito y después nos vamos juntos ¿qué te parece? con eso de la iglesia vos sabés que en el pasado vivía yo ahí en el templo pero tía me cansé de todo eso me quedé acá en mi padre pero entonces eras más feliz y podías ver más contento más feliz nada pero ahora te veo preocupado y enojado y es porque no estás viendo la iglesia y seguro no estás leyendo tu biblia no estás mirando rodriguito querido me vas a perdonar pero sabés que te voy a decir algo con tal honestidad mucho detergente metiste ahí y estás lavando mal mirá te parece que un cristianito como vos va a estar lavando mal las cosas haces bien las cosas pero está bien mirá pero como bien no estás viendo aquí la mugre que está adentro por favor ya va bien eso ok bueno ya tenés de hacerlo he de hacerlo he de hacerlo hay rodrigo está desperdiciando un montón de agua pero voy a mover como yo soy el que pago la cuenta y no vos que te importa no de gastar el agua pero es la manera que yo sé lavar es la manera que yo sé lavar hace más favor de apagar eso de cerrar esa canilla guillermo creo que vine en un mal momento y si vas a estar tratándome así creo que prefiero irme hay que decir que si yo no tengo ningún problema rodrigo si querés irte andaste pero voy a terminar de jugar no me importa dejaste ahí nomás yo no te invité para que vengas hoy ok lo siento que realmente estés así y sabe que secaste la manito esperaba que con tu ropa nomás dejá esto que podamos puedo darte un abrazo que abrazo salí de acá andate vamos te acompaño si quieres vamos más rápido mejor que que carácter que carácter que carácter dejáme vamos ahí está el pastor Coppola seguramente me va a dar el sermón de mi vida no sé para qué vine ni modo estamos acá hermano guillermo que tal? buenas tardes pastor toma asiento gracias bueno pastor aquí estoy me dijo que vengan a las 4 de la tarde a quien me atienden que quiere decirme muchas gracias por venir hermano guillermo voy directo al punto voy directo del ano realmente me preocupa mucho si la asistencia que ha tenido cada domingo usted me ha estado llamando diciendo que no puede ir por su porque tiene algún partido porque tiene la cita con su novia y cada domingo es licencia pastor licencia 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 y realmente eso me está preocupando mucho por usted porque a comparación de antes usted hacía la mente a la hora del señor usted venía acá y hacía arduamente las obras del señor pero las obras no hay nada que ver ya no hay eso ya no se si es porque usted está dejando de orar porque está dejando de leer la palabra del señor pero ya no es el mismo ya no es el mismo en comparación con la que conocimos antes aquel hermano guillermo que venía y hacía la obra del señor pero ya no es así y es por eso que lo cité para hablar de ese punto para hablar de ese punto porque usted ya no está sintiendo de eso usted se esconde los hermanos me huye no quiere dar por teléfono y cada rato le da una licencia 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 así que quiero que usted recuerde muy bien a comparación del año pasado como era su trabajo recuerde como era su trabajo cuanto, cuanto daba decía el señor si recuerdo muy bien recuerdo muy bien y lleno le dio de el lleno en le le de Amén. 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 ¿Pastor? ¿Pastor? Aquí estoy ¿Dónde estás? ¡Pastor! 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 Aquí estoy Arrepiéntete 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 ¡Señor! ¡Ayúdame! ¿Qué hago? Arrepiéntete. ¡Suscríbete al canal! Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Señor... Perdóname. Sé que todo este tiempo te he dejado, Señor. Que he ido según mis propios intereses. Y que te he abandonado a ti y a tu obra enteramente. Señor... Perdóname. Perdóname y restaura mi vida, Señor. Gracias por tocar mi corazón. A pesar de que quería demostrar que estaba bien, pero... Por adentro no tenía paz. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Hola, Graciela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, Pastor. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya, 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 ya. Ahí viene una cosa. Tengo una gran noticia. ¿Ya? ¿A ver? Parece que las oraciones han sido eficazes. ¿De qué cosa? Porque el hermano Guillermo me acaba de llamar y me dice que quiere acompañarnos también allá al lugar. ¿Verdad? Ay, pero el otro día nada que ver. Sí, pero parece que la oración no ha resultado bien que quiere ir con nosotros. Así que ponme a buscarla a su casa ahorita. Claro, pues vamos, vamos. Ya, vamos a ver. Rodrigo, Guillermo. Rodrigo, qué gusto escucharte. Mira, hermano, dos cosas. Uno, he vuelto a mi primer amor. Me di cuenta que de verdad Dios me ama a pesar de todo. ¡Guau! Cuánto me alegra escuchar eso, Guillermo. Y lo segundo, de todo corazón te pido perdón por tratarte mal, hermano, la vez pasada. Claro que te perdono, Guillermo. No, pero a partir de hoy sé que el Señor me va a seguir bendiciendo. Claro, un abrazo. Un abrazo para ti también, Rodrigo. Y gracias por tu paciencia, hermano. No, no, claro. Claro, qué bien, qué bien que vas por allá. Chau, chau, gracias. Listo. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.